Y estamos aquí con este toque deportes, ya en este segmento donde nosotros vamos a hablar tanto de las informaciones nacionales como internacional y lo que está caliente, la serie del Caribe, la final en el día de hoy entre República Dominicana y Venezuela. A ver cómo fueron los resultados en el día de ayer donde se jugaron dos semifinales y el equipo de Venezuela salió airoso al igual que el equipo de República Dominicana. Además ya se presentaron en realidad los dos equipos para el juego de las estrellas, tanto el Team Giannis como el Team Lebron, los jugadores elegidos fueron repartidos como se ha hecho en los últimos años en base de tómbola donde se rifa. Tanto el titular como las reservas, lo que tienen los jugadores más votados, en este caso Lebron James, Giannis Antetokounmpo, son los que representan los diferentes equipos y por segundo año consecutivo estarán ellos dos, uno en el este y otro en el oeste. Así que observemos estas informaciones. En el día de ayer se jugaron las semifinales de la serie del Caribe, en el primer partido el equipo de Venezuela blanqueó a los mexicanos y hacía avanzar a la final. Los cardenales de Lara, que se convirtieron los primeros finalistas en la edición número 62 de la serie del Caribe, gracias a un doble de terreno de Wellington Dauter, que en el tercer episodio impulsó la única carrera del equipo y así eliminara a los tomateros de Culiacán, representantes de México. Logan Dauter, quien se llevó la victoria al sacar la mejor parte del gran duelo de lanzadores ante Zach Dawson, quien perdió precisamente la única base por bolas que Dawson entregó fue a Yorkies Hernández, quien terminó anotando la carrera de la victoria. Dawson laboró seis entradas, en la que permitió dos hits, una carrera limpia, un boleto y dos ponches. Logan Dauter cubrió seis episodios, durante lo que toleró siete imparables, entregó dos boletos y recetó un solo ponche. Venezuela ha conquistado siete veces el certamen con cuatro equipos, navegantes del Magallanes, Leones del Caracas, Águilas de Zulia y Tigres de Aragua. En el segundo partido, el equipo de Dominicana venció a Puerto Rico y así serse el segundo finalista y medirse ahora ante Venezuela. Los Toros del Este, representantes de República Dominicana, dominaron por segunda noche consecutiva el equipo anfitrión y lo derrotaron en el día de ayer cuatro carreras por tres. La noche previa, en el cierre de la fase regular dominicana, se había impuesto cinco a cuatro ante los borinqueños cancrejeros de Santurce. Al quedar primeros en la posición, los Toros se enfrentaban nuevamente contra Puerto Rico, porque habían quedado en la última posición de la clasificación. Perdían tres a dos en el octavo episodio, pero despertaron en la parte baja para pisar el plato dos veces y darle la vuelta a la pisar. El relevista dominicano, Fernando Abad, fue el ganador al cerrar el noveno episodio por los Toros y así llevarlos a la final. El perdedor fue Nicolás Padilla. Peter O'Brien, quien bateó de tres a dos para los Toros con una carrera impulsada y una anotada en el octavo capítulo, pegó un doblete que colocó en la antesala a Johnny Valdespín, quien se había envasado con un sencillo. Mientras que en el baloncesto de la NBA, el equipo de LeBron James y Giannis Antetokounmpo ya conformaron sus elecciones para el partido de las estrellas. Y el equipo de LeBron eligió primero y se decidió por Anthony Davis, además de escoger a Kawhi Leonard, Lucas Doncic y James Harden. De parte del team Giannis, pues eligió a Joel Embi, Pascal Siaken, Kemba Walker y Trey Young. Estos serán los quintetos a iniciar en el partido de las estrellas. Para las reservas, Giannis eligió a Chris Middleton, Van Adebayo, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram y Donovan Mitchell. Las reservas de Tim LeBron serán Damian Lillard, Ben Simmons, Nicolas Jokic, Jason Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook y Domantas Zabonis. Ahí pudimos observar, pues, los partidos de ayer, esa victoria del equipo venezolano 1-0. Solamente conectaron dos hits, fue un duelo de picheo de ambos lanzadores. Pero el equipo de Venezuela pudo lo que hay que hacer, lo que es necesario en el béisbol y es anotar carreras. Con una sola carrera fue basta para que ellos tuvieran la final. Y lo que sorprende, Venezuela con récord de 5-1 está metido en la final. Pero lo que más sorprende aún es por el equipo que ellos llevan, el problema que tuvieron de visado con algunos de sus jugadores que pudo hacer mucho mejor equipo que el que Venezuela tiene ahora. Además de eso, el equipo venezolano de que en su liga fueron prohibidos algunos jugadores de equipo de MLB de que no podrían jugar en cambios a otras ligas. Como ejemplo, la de aquí, la de República Dominicana, que es totalmente abierta. De equipo vemos prospectos buenos, jugadores de impacto que juegan aquí en la liga y no tuvieron esa diferencia como Venezuela. Es un gran competidor, se ha ganado todo el derecho de estar en la final y en el día de hoy también tendrá la oportunidad de convertirse campeón. Así, nosotros los dominicanos vamos a salir con todo porque queremos la número 20 en este año 2020. Así que aquí fue todo del segmento Toque Deportes. Y continuamos con mucho más este que es el número 1, el Toque del Mediodía. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí sí hay diversión. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí sí hay diversión. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí sí hay diversión. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí sí hay diversión. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí sí hay diversión.